hace mucho que leí que que para evitar la calor lo bueno era tomar bebidas calientes diréis que contradicción está el café que pela y simplemente tengo un ventiladorcito pequeñito de estos de de la potencia portátil y eso para qué he pagado grande porque anoche hice un directo de grande y se metía demasiado así que voy a ser ojalá consiga ser rápido bueno qué tal suadería que estoy en debian 12 debian 12 está de moda debian 12 está de moda porque debian es debian y a ti te encuentre la calle no hay otra pero bueno os voy a contar una cosita por cierto anoche hice un directo me ligue la manta la cabeza en verano en agosto de andalucía y bueno me salió un directo salmerejo live aquí lo tenéis si queréis saber cómo los directos ya no aparecen cállate los directos ya no aparecen en aquí en portada en el canal cuando vaya vídeos no aparecen yo tengo el canal puesto por por vídeos populares lista de reproducción y los sor no pero ya no aparecen que no sé por qué este sor de que es no no lo sé pero bueno ya si os vais a vídeos a vídeos y para ver los directos tenéis que iros a en directo aunque aquí ya está el directo que hice anoche casi tres horas dos horas con 48 así que estuvimos hablando de debian mucho de fedora y bueno si tenéis tiempo algún día de estos podéis verlo sin pasar mucha gente muchos amigos muchos compañeros aquí en el chat lo podéis ver y bueno estoy hablando de todo un poquito he dicho esto debian hace nada hace pocos días el 23 hice un tutorial de cómo tener la última versión de mesa en debian 12 book en la rama estable en este equipo en este mini pc es limbo one mantengo la debian la rama estable la rama si la rama testing la tengo en el portátil en el limbo x15 entonces vamos a ver cómo en este en este tutorial como que ya está publicado mi blog dejaré el enlace abajo la cajita de descripción primero hago el tutorial escrito y luego hago el vídeo no y para seguirlo pues evidentemente vais al blog dejaré el enlace si no sabemos que es puntocom entráis y cómo usar los repositorios de mx linux 23 que está en fase beta beta 2 en debian 12 para estar algo más actualizado en ciertas partes de de debian y bueno voy a leer aquí por encima debiéndose burón llegó hace poco y todos andamos como locos con ella y aunque a día de hoy su paquetería no es vieja si podemos tener una parte de aplicaciones más actualizadas gracias a la gente de mx linux y su próxima versión 23 llamada libreto que se basa en la rama estable de día es decir el actual el actual y reciente vivían 12 book brown la anterior mx linux 21 se basaba en debian 11 que era bullseye y esta advertencia ok siempre lo digo esto es algo muy personal que hago yo si tú estás en debian 12 muy contento muy tranquilo no quieres moverte no hagas nada salte de aquí o bueno si quieres verme porque soy muy guapo me ves pero más pero no hagas nada yo siempre hago esta advertencia antes de nada comentar que esto es algo personal que suelo hacer por supuesto no es necesario si estás bien en tu debian 12 no la toques no hagas nada salte de este tutorial mx linux compila y empaqueta para la versión estable de debian en este caso debian 12 entonces la compatibilidad es total absoluta no hay peligro de romper paquetes no hay peligro no hay infierno de dependencias no hay problemas de incompatibilidad mx linux 23 compila en paquete para debian 12 compatibilidad total de hecho usa los repositorios de debian 12 más uno un par de repositorios propios hace dos años ya hice el de debian 11 y mx linux 21 como veis aquí hace dos años en este caso era de cómo instalar el firefox en debian bullseye también vamos a verlo con mx linux 21 bueno entra ese mi blog dejaré el hacia abajo entra manualmente y ya está aquí lo digo veis dado que mx linux trabaja y empaqueta para la versión estable de debian la compatibilidad es total no hay peligro de romper nada ni infierno de dependencias el infierno de seguía a un chiste permitidme un paréntesis una pausa escribir otro día he visto en youtube un tío muy gracioso me quedé con un chiste otro día es un tío que hace monólogos y entonces estaba un monólogo de discotecas por la noche intentando ligar con una chica se arrima al tío a la chica ya lo he contado otro vídeo pero es que lo he lanzado en redes sociales y nadie lo ha entendido solamente una persona lo ha entendido llega el tío la chica el tiempo poco poco agraciado como yo rellenito como yo y calvo como llega la chica una chica bien 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 y y se acerca a la chica y le dice no a ella y dice ella que dices dice por antes de que tú me digas que no me lo digo yo dice él y la chica se queda luego empieza a cantarle a la chica el tío sueño contigo que me ha dado sin tan cariño le dice la chica oye que hace usted yo no conozco nada que hace si te estoy camelando lo habéis pillado entiende la gente no ha entendido te estoy camelando por camela la canción sueño contigo que me ha dado siento cariño y acamelar es pues intentar ligar la habéis pillado bueno la gente te voy a echar por ahí pimienta no sé qué casi un chiste que es un chiste humor chiste venga bueno lo primero que tenemos que hacer es agregar repositorio de mxlinux 23 yo para este tutorial ya veis que estoy en debian genome y usaré geani a la editora geani me gusta mucho y ya que aquí cada cual que use nano bin el que quiera y bueno pues creamos el repositorio que vamos a llamar mx list se crea normalmente los repositorios extra se quedan en el directorio tc apt sources punto de punto de posiblemente copiáis ok copiáis para crear el archivito mx punto list en caso de que vayáis a seguir el repos nuevamente digo que no es que no es obligado bueno copiáis y le tiráis yo ya lo tengo creado porque todo esto está aprobado por mí y veis bueno se me ha abierto en el segundo monitor y aquí está lo veis aquí bueno ahora os comentaré más cositas una vez que ya hemos creado el archivo mx le agregamos la línea dentro de archivito que son abierto en blanco agregamos la siguiente línea está que tiene una mayoría delante está comentada es un comentario y son uno del sistema simplemente la la segunda no repositorio de mx linux 23 de la pachete de pmx repos mx repos bock ron bock ron porque es basada en bock ron main on free y guardamos cambios guardamos cambios y ya está pero este es el repositorio normal pero hay un pero tenemos una opción que se llama a hs y dirás que eso es un nuevo champú anticaspa no 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 eso eso no es venga mientras que pasa la moto vamos a dar un servidor servidor tira de ella venga venga tira tira van dos subidos porque ha tenido que dar gas ahí que es que no puede no estoy escuchando nada de la música no sé si es que vamos a dar un poquito volumen venga bueno opción hs si no queréis la opción hs guardar cambios y os vais directamente aquí agrega la calle de repositorio la llave la firma repositorio etcétera ok si queréis la opción hs casa hs por sus siglas que es siglas aquí he tenido un gazapo lo corregido muchas veces antes de publicarlo pero siempre se escapa algo ahora cuando entre con mi login a mi blog lo corregiré por sus siglas hs significa soporte de hardware avanzado lo picáis y dejo donde lo explica la gente de de mequilino no avance hardware support bueno que esto que quiere decir pues en esta sección de los repositorios en hs cuentan con las últimas versiones de paquetes importantes más actualizados como la pila gráfica ha incluido mesa además de firmware controladores sobre y similares también tiene actualizaciones para varios paquetes de aceleración de gráficos y algunas aplicaciones que pueden hacer uso de ellos aunque esto está traducido de de allí esta sección hs es opcional y está indicada para hardware nuevos si tienes un último md rising a md gpu últimos intel que si necesita esos firmware es que estén más actualizados si tienes un hardware más viejito pues a lo mejor no no te hace falta no tienes que agregar a hs y aquí comento si te va bien con los repositorios estables y la pila gráfica que te ofrecen pues no hay ninguna razón para agregar esto de hs ya lo dejo bajo tu responsabilidad yo sí lo he agregado porque yo tengo un md rising 7 4800 etcétera si aún después de leer esto decides agregar a hs lo único que hay que ser en la línea que vimos arriba detrás de non free pues le pones a hs es decir cuando hablas cuando creas el archivito mx punto l y en etcépte sorters punto l y punto de pues le agrega ese repo simplemente le agregas hs de atrás ok agregamos a la que de repositorio la podemos descargar la terminada con wget copiáis no copiáis aquí copiáis y la queréis bajar la terminada para impresionar ese cuñado vuestro de red madrid mira me bajaba esto de la terminal se bajará a vuestra home ok que estaría aquí ahí está no veis que dominio tengo y clic derecho si tenéis instalado gdb sudo vete a instalar gdb pues clic derecho abrir con el gestor de paquetes gdb si no tenéis instalado gdb y instalarlo pero si no tenéis instalado pues desde 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 la terminal se puede instalar un punto de consumo de pkg sudo de pkg yo lo he puesto en el ejemplo en descargas pero si la tenéis en otro directorio simplemente para arrastrar dentro de terminal sudo de pkg hongyoje pum letera es una intro y ya está y se os instala hay sudo de perdón perdón de pkg dpk g espacio y de instalar ok y ahora si le tiramos ahí está y ya está nos marca la ruta simplemente arrastrando dentro la terminal no tenemos que ponerla de manera manual ok venga pues ya está esa es la firma la clave la llave de repositorio y si no nos daría error actualizando el sistema sin sin a hs una vez que ya tenemos la firma agregado repositorio con o sin hs pues le tiramos en sudo pt y sudo pt y ahora y yo como todo lo pruebo y hago capturas para enseñaros que es cierto pues aquí lo tenéis hice un pt update y luego te sale se puede actualizar 27 paquetes utilice a pt list para un agradable para verlos y aquí veis que a audacios está en la última versión en el repos de la gente de mx lino veis se va a actualizar a 431 desde la 4 2 2 que está en rapos de bien audacios audacity el tratar está el último desde 324 que está repos de vía y aquí bueno una lista nada también papiros y conteme existen de y griega te de lp el for mejorado de youtube de l puedo por terminar entonces ya está le tiráis simplemente en sudo pt y sudo pt y se actualizará toda esta paquetería a la mejor alguna más porque yo también tengo agregado el pp a de quizás de mesa entonces como los paquetes está más moderno a mejor a vosotros si no tenéis el pp a de quizás de mesa os ve paquetes de mesa a mí no me ha visto porque tengo el pp a que os mostraba aquí antes ok yo tengo este pp a entonces pues a lo mejor como están en este pp hasta la última versión de mesa están más modernos que en los repos de no lo sé si saldría o no yo he visto de designate y no he visto en paquetes de la gente de mx linux de mesa iguales son más modernos que pepe de quizás que bueno entonces le tiráis un apetito de apetito gray y ahora pues os dirá y griega te de lp se ha retenido ok se ha retenido y porque se ha retenido no se ha podido actualizar con el day gray porque entran en conflicto con youtube de l que es muy antiguo ya sabéis que ya no se usa prácticamente nación form mejorado que era el y de lp pues para resolver ese conflicto le tirase un sudo pt full guión u gray la captura y bueno pues los siguientes pagates eliminarán youtube de l antiguo y se actualizarán en el caso que tendáis que tengáis y griega te de lp instalado yo lo tenía instalado si no tenéis instalado pues no saldrá nada eso es evidente pero si lo tenéis instalado saldrá evidentemente entonces quita yo tuve del antiguo el arcaico y pone actualiza y pone el youtube de lp el y de lp ok y además hay que unos paquetes caca útiles toile toilefón caca y toila y baña eso caca hay que quitar dicen que no son necesarios porque se instalaron con otra pero bueno ahí lo he dejado ya está y bueno actualizando con a eso fue actualizando sin h se actualizando con la opción hs sudo pt update sudo pt ugrade o update ugrade si fuese necesario porque también salen paquetes retenidos le tiráis un sudo pt full ugrade y aquí pues bueno yo he hecho antes es un que me que me diga un apt list ugradable para ver para que veáis que hay en hs están los firmware y controladores importantes sin hs está el software importante como habéis visto antes que si audacio que existen etcétera etcétera y en hs estarían lo que serían mayormente firwares importantes si tiramos aquí veis pues se pueden actualizar con la opción hs a hs firwares md graphics muy importante veis que la versión 2023 que 5 15 0 5 15 está en los repos de mx linux frente a 20 302 días de el repos de dios más antiguillo también está el figuare y huele wifi para las wifi sin tel más actualizado el figuar el inus non free el figuare miscelánea non free muy importante también el realtex para la para las tarjetas de red el linux compiler gg gcc el linux libdef y el youtube de lp que 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 vimos antes ok lo actualicé en otra terminal por separado entonces aquí están los firwares los firmwares importantísimos en este equipo con mis condiciones de instalación que ya tenían debian si tenéis instalado otras cositas lo mejor los paquetes o pueden variar dependiendo de lo que tengáis instalado no siempre va a ser exacto 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 ok y bueno firefox pues firefox ya sabéis que debían estable tiene la versión sr pero mx lindo tal como enseñe hace dos años ok donde está voy a lo he cerrado no bueno mx linux empaqueta el firefox actual el corriente por si lo quieres pues entonces esto es opcional si quieres el firefox el normal en la versión actual corriente y no quieres lsr ojo puedes instalar ambos puedes tener los dos al mismo tiempo no entran en conflicto puedes abrir uno puedes abrir otro se mantienen independientes no hacen no hacen bulla entonces ya lo explico para aquí no hay que mantener ambos no traen conflicto así si quieres eliminar el firefox sr lo elimina si no lo dejas pues eliminarlo puedes eliminarlo desde sin acti o desde ha terminado con su dpt remoff firefox-esr y esr ldfn es decir el idioma de españa es yo también tuve que eliminar manualmente el idioma de chile es cll argentina es ar idioma de méxico español es mx etcétera he puesto el ejemplo españa de españa que cada uno que elimine los los que quieran una vez que ya hemos eliminado el el firefox sr si queremos vuelvo a repetir si no lo dejamos no entrará en conflicto pues podemos instalar el firefox corriente de repos de mx a día de hoy es el 114.0.2 en este caso pues desde la terminal sudo pt install firefox firefox sin esr ff normal y el paquete de idioma en este caso español de españa firefox-l10n xp y es es ok y ya está y bueno y lo comento por aquí no con esto ya estaría lo que en mi caso suelo hacer acá cada cual que tome lo que le interese y deje lo que no le interese todo esto probado más que probado otra opción que comento aquí bueno aquí también comento otra cosa muy importante podemos dejar habilitado repos de mx lino con toda confianza ya que esta distro compila y en paquete para debian estable así que la compatibilidad está asegurada es una forma de tener nuestra debian 12 un poco más al día en ciertos componentes o otra opción es irse directamente por mx lino 23 que está por la beta 2 y funciona de maravilla además aquí una parte del repo os dejo os dejo esto que dice además de todo lo visto en las realizaciones hay más paquetes que podemos encontrar los repositorios de mx lino 23 os dejo aquí os dejo el al directorio suyo mirror donde están todos los paquetes podéis viciar los que hay dentro de hs entráis aquí bueno pues la de que hay pues esto no dirige a ver de mi code etcétera y por si inclusive por si queréis bajar paquetes individuales y no y no queréis que hay dentro de un free pues yo que sé esto vamos a ver dentro de defender la efe que hay pues tenemos el firmware en un free en la tan tan dando ok por si queréis viciar ordener manual también dejo el enlace aquí al mirar donde están todos los paquetes y nada más otra forma otra forma de viciar la paquetería cuando será mía es por si nati no por si nati si sin acti que si no te sirve para todo ok ya sabéis sudo cuál es mi contraseña de venga que se me ha abierto en se me ha abierto en aquí en ese momento que otra forma es por si nati además desde el propio si nati en repositorios si algún día queréis deshabilitar un repositorio se puede hacer desde aquí otro software y veis mx tan 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 los desmarcáis y ya está y para volverlo a visitar se vuelve a marcar y ya está decir de si nati también se puede hacer de manera manual yo soy de la vieja usanza me gusta ir y con mi editor con gea ni a etc a pt está tan 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 no pero se puede hacer también desde aquí ok desde si nati también podemos viciar no sé por ejemplo firefox fox esr antes lo quitamos la terminada pues logramos quitar desde aquí pues aquí ya está quitado no por si lo queremos instalar marcar para instalar y buscamos nuestro paquete de idioma el que sea tanta marcar para instalar y ya está si queremos viciar qué cosa hay en cada repositorio nos vamos aquí secciones no origen pero origen y aquí en la columna de la izquierda pues vemos un poquito el ventilador que me está tapando el monitor venga estable por ejemplo queremos ver qué hay en agregado el licurix no ha iniciado con él pero si agregado el carnet para el licurice para el carnet vapor del site 311 queremos ver qué hay por ejemplo en donde está en mx ok mx non free pues aquí en sinastis marcamos en la izquierda mx non free firmware y vemos dentro de la rama esa de la sección de non free firmware del repo de mx vemos todo lo que hay veis el firmware de md y will y will wifi etcétera etcétera y además pues bueno pues en propiedades ya sabéis la ventanita típica de sinasti pues comunes dependencias archivos instalados versiones veis que esta está en la que estoy usando está en mx y hay una en estable que es de la del repositorio inferior del repositorio de de ok inclusive podemos forzar una versión u otra del menos bueno pues aquí veis todo lo que hay en ese en esa sección del mx non free firmware de repositorio en non free del mx veamos todo lo que hay también veis todo lo que hay ok en el main de mx vemos todo lo que hay audacios ok lo mismo hacemos así propiedades y vemos en versiones que en el repositorio de mx tiene el 431 que es el último en audacios y en estable que es el repositorio de debian 12 pues el 4 el 4 2 que es más obsoleto ok y vemos todo lo que tenemos y que sí y si queremos instalar algo pues lo que hace cfc game que es para normalizar todo esto para instalar marca para instalar aplicar y ya está esto sabéis cómo cómo se está la cosa de sinastis que es una maravilla es una interfaz gráfica para para apt yo estoy enamorado enamorado de sinastis y bien habéis todo lo que hay en el en el main en el rama main en la sección main del repositorio de de mx luego en las encontré bueno vemos todos y todo esto lo que hay en mx que suele tener las últimas versiones no y bueno y quien dice mx podemos todo todo lo que hay en los demás repositorios si queremos hacer una búsqueda global secciones aquí buscamos yo que sé ffmpg vemos que está correcto por cierto para las miniaturas de los vídeos que nos salgan tener que instalar este ffmpg tunbiler tunayler ok se instala también otro como dependencia pues no sé que este sino no sale miniaturas de los vídeos ok pues ya estaría mayormente sinastis es una maravilla sinastis a sinastis te tengo entrar en la calle bueno la gente así se hace así se instala así se agrega el repositorio de mxleno 23 basado basado en debian 12 debian 12 pues para usar toda la paquetería que tiene más actualizada de mxleno en nuestra debian 12 en dejar el enlace abajo para que lo sigáis si lo queréis seguir no es algo obligado vuelvo a repetir es una opción que yo es personal pero no no tenéis por qué hacerlo la música se ha puesto demasiado fuerte me parece a mí vamos a bajarla hay canciones que están más subidas que otras vuelvo a repetir es una opción personal no es obligatorio si quieres hacerlo lo haces si no quieres no lo haces si quieres tomar parte del repos pues tomas parte si te quiere bajar los puntuales de manera individual con el enlace que dejé antes te bajas en los enlaces bueno aquí esto que no lo enseña antes de agregar la que de repos se puede bajar desde la terminada como dije antes o entrando desde aquí es decir cuando hay un enlace que el firefox no responde ahora ahora responde pues cuando en enlace lo dejo siempre y la que ahí se puede bajar también vía navegador desde aquí como veis ok y ya está pues bueno gente ya sabéis repos opcionales aquí cada cual que actúe como quiera y bueno estos debian 12 mx linux fusión perfecta fusión como vegeta y goku vegeta y gogo hoy son goku y bueno podemos hacer ciertas partes de nuestra vendedora y un poco más actualizados y volver a repetir otra opción totalmente válida es usar directamente mx linux y le instalas el escritorio genome solo está el genome genome extra o como sea o como se instale no le instala genome ya está porque mx linux tiene plasma tiene xfc y tiene flug bot no creo si paleta las directamente genome si quiere genome sino si quieres plama plama etcétera no que cada cual que instale lo que quiera así que venga se daría muchas gracias muchas gracias y nada nos atreve en otro vídeo y ahí estamos tirándole con debia con toda la calor con toda la flama que hace una cosa aquí que no estamos vamos a dar aquí un botón para ver que esto va este equipo a pesar de estar aquí 80 grados pues pues fijaos que esto está fresco como una lechuga esto está fresco una lechuga que una actividad me voy a bajar un poquito la cámara para que veáis venga esto está fresco 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 como una lechuga veis aquí no se mueve nada no se mueve esto es debian esto es linux esto es una maravilla venga like suscribe campanella como decía no es el italiano en anoche estuvimos viendo debian 12 en italiano y en francés en mi directo un poquito no entró curiosidad porque solemos ver muchos vídeos en español de linux y en inglés pero en italiano y en francés nunca no pues no entró la curiosidad buscamos en vídeos de debian 12 en italiano y con en cueste momento instalando debian 12 y van a tomar bueno no así no hablando bien pero ahora así que venga gente like suscribe comparte campanita deja tu comentario abajo si vas a seguir en el tutorial opcional totalmente opcional si no quieres hacer nada deja de bien como está no agregues nada y ya está por ahí te estaré leyendo y venga no sé ahora no veo ese con él con el 22 ahora y nos estaríamos viendo en un próximo vídeo chao